¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video y es algo que últimamente he visto mucho en YouTube y me dieron ganas de hacer el video. Así que... ¡ajá! Como verán en el título, les estaré mostrando cómo me maquillaba en prepa. Más que nada les estaré mostrando cómo me maquillaba cuando empecé la preparatoria porque conforme fue pasando el tiempo, mi forma de maquillar cambió. Empecé con esto del estilo Ulsan y pues... Pero vamos a ver cómo me maquillaba y luego les platicaré un poquito más de la historia de eso. Yo solo usaba tres cositas y era un rímel, un lápiz negro y un brillo labial. Como verán no era la gran cosa. Así que yo nunca fui mucho de base. Hasta la fecha sigo a veces nada más maquillándome los ojos. Entonces nada más les voy a maquillar los ojos. Porque a veces... porque siempre llegaba tarde a la escuela. No me maquillaba... pues en general era... Cuando tenía tiempo sí me maquillaba, me ponía corrector, me ponía mi polvo, mi base, esas cosas. Pero solía llegar tarde a la escuela entonces me maquillaban nada más los ojos. No me maquillaba. Así que... Es. Podrán ver, yo me aplicaba el delineador por adentro, arriba, adentro y por afuera y me hacía como una mini colita y como podrán ver es un gran cambio siento que mis ojos se ven muchísimo más chicos cuando me maquillo así y les platicaré como me di cuenta de eso más adelante ahora me voy a ir con el otro ojo para seguir con lo que sigue ahora lo que seguía era el rímel, a veces lo combinaba con un rímel azul el cual todavía tengo pero otras veces nada más me quedaba con el rímel negro este hace poco lo compré y lo compré más que nada por nostalgia porque casi nunca usé este tipo de rímel pero me acuerdo que durante la secundaria y creo que la prepa muchas compañeras compraban este rímel y me acuerdo que me lo prestaban y este ya estaba negro de lo usado que estaba y lo uso y como que no es de mis favoritos pero me trae recuerdos así que por eso lo compré y hasta eso nunca fui mucho de ponerme así como ellas que se pintaban las pestañas así como al estilo emo en ese tiempo que era un buen de capas y las pestañas súper grandes con grumos algo que sí lamentablemente ha cambiado es que no me maquillo las pestañas inferiores porque como sabrán la mitad de aquí no tengo y siento que se ve raro pero por esta ocasión voy a hacerlo gracias a Dios siempre he tenido pestañas chinas y algo largas sí, solo usaba una capa, era raro que usara dos o tres y por último usaba un brillo labial hasta la fecha sigo siendo alguien que no es mucho de labiales no me gusta mucho usarlos porque no sé, es como que fastidioso para mí tener que estar usando algo y sentirlo en la boca entonces yo usaba, yo tendía a, no, hasta la fecha tiendo a no pintarme los labios pero cuando lo hacía trataba de que se viera bien la verdad era más que nada lo que yo hacía a veces me venía a base pero casi no lo hacía especialmente porque luego llegaba tarde a la escuela y tampoco me pintaba las cejas era raro cuando me pintaba las cejas y más así, tenía fleco, pues para qué me preocupaba, ¿verdad? entonces sí, era como que... esto es algo que llegué a hacer en varias ocasiones en mi vida les cuento rápidamente mi historia de maquillaje yo me empecé a maquillar a los 11 años pero más que nada eran sombras yo tenía una paletita de esas que venden en el tianguis y creo que todavía hay de esas paletitas que eran colores pasteles entonces yo aquí me ponía blanco luego me ponía... me acuerdo que hay una foto donde tenía aquí como verde pero era tan claro que parecía blanco y me pintaba las pestañas y las cejas, nada si encuentro una foto trataré de ponérselas por aquí para que vean cómo me veía en esa foto tenía 11 años yo siempre fui primero antes que nada sombras luego entré a segunda secundaria y fue el inicio de esto de hecho en mi foto de segundo secundaria de la credencial de la escuela salgo con los ojos así y no tenía peluca y cosas de ese estilo pero mis ojos se veían tan 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 chiquitos que te quedabas como de oh por dios ¿qué te pasó? voy a tratar también de insertar una foto de ese entonces si no pues... ya ni modo pero sí, básicamente era como yo me maquillaba todo lo retomé en secundaria digo en prepa cuando tenía 15 años y de hecho hice un tutorial de maquillaje de esto pero usé también un rimel azul les voy a dejar el enlace a ese tutorial para que lo vean lo grabé con un celular y la calidad era horrible el audio también era horrible no sabías lo que estaba haciendo y duró como 12 minutos el video pero sin ediciones y quiero contarles esta anécdota del por qué hice ese video cuando estaba en ese tiempo hace 5 años pasó yo había hecho una especie de especial y era una semana con Sofía y lo que hacía básicamente era grabarme y como no podía subir en Facebook videos de más de 15 minutos era una semana con Sofía día uno, parte uno y así como conforme iba grabando iba subiendo y nadie veía esos videos, ¿verdad? no subía a Facebook pero nadie les importaba y yo era de comenten quién quiere que hagan y bla 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 en fin entonces hubo un momento en que yo no sabía qué iba a hacer así que dije les voy a enseñar cómo me maquillo estaba con mi primer peluca de cabello natural y en ese tiempo todavía no la pintaba era más o menos de este rubio pero con rayitos más oscuros y por eso uso esta peluca rubia más que nada para recordar un poquito y les mostraba cómo me maquillaba y cosas así entonces era por ese especial de hecho uno un año un año y medio después lo volví a intentar pero igual fracasé y sí también les voy a dejar si se puede una foto de cómo me veía en prepa con este maquillaje porque como les digo en ese video no se va a ver muy muy bien va a estar medio mal la calidad y de hecho todavía lo llegué a usar ya cuando iba para los 16 pero después empecé a conocer lo que fueron los tutoriales de maquillaje de cómo verte como una muñeca y bla 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 y luego me adentré en el mundo del Ulsan y mi maquillaje cambió completamente incluso ustedes podrán verlo pero bueno espero les haya gustado este maquillaje eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado si fue así los invito a que le den un like si es la primera vez que tú ves uno de mis videos te invito a que te suscribas para ver más como siempre los invito a seguirme en mis redes sociales los cuales están aquí abajo en la descripción de este video seguramente aquí arriba les deje el enlace al video anterior para que lo vean si no lo han visto sin más ni más yo me despido espero que tengan un super duper hiper mega ultra lindo día y nos vemos en otro video bye chuchu 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 Gracias por ver el video.